Bajo una intensa lluvia, los jugadores con más carga física en el día de ayer han realizado un trabajo específico de recuperación, mientras que el resto se ha ejercitado sobre el verde en la ciudad deportiva. Alberto Zapater explicó que tienen que valorar la racha que habían conseguido hasta el día de ayer y que deben mirar ya hacia Morevieta. Hay que valorar todo lo que hemos hecho hasta ahora y que cada partido es un mundo, son tres puntos que tenemos que valorar muchísimo cada día y hay que seguir, hay que seguir, porque hay que seguir sumando y no podemos, pues, hay que olvidar del partido de hoy. Mañana miércoles el equipo guardará descanso para volver a entrenar el jueves en la ciudad deportiva, donde enfocará en su trabajo en ganar el domingo en Lezama.